Muy buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a esta nueva clase del curso de introducción a Javascript. En la clase anterior ya vimos el bucle FOR. En esta nueva clase veremos los bucles WHILE y DO WHILE y cómo diferenciar unos de otros. Dicho esto, vamos a comenzar a ver estas nuevas estructuras. Aquí tenemos la sintaxis del bucle WHILE. Como veis es muy sencillita, al contrario que el bucle FOR, el bucle WHILE solo tiene una expresión y sería escribir la palabra reservada WHILE, como en el caso anterior era un FOR, por este caso WHILE, abrimos paréntesis, escribimos la expresión que se va a ejecutar, que en este caso es la condición. En este ejemplo que he puesto, I es menor que 5, puede ser cualquiera, ya lo sabéis. Y luego abrimos los paréntesis, los colchetes, perdón, para escribir dentro el código que queremos ejecutar siempre y cuando se cumpla esta condición. Bien, pues también tenemos la sintaxis del bucle DO WHILE. En este caso tenemos la palabra reservada DO, abrimos los colchetes para escribir el bloque de código que queremos ejecutar y luego tenemos exactamente lo mismo que en el caso anterior. En WHILE, abrimos los paréntesis, escribimos la expresión de la condición y en este caso, como ya habíamos abierto los colchetes antes, en este caso ponemos punto y command de que se acaba este bucle. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Pues que en este caso, en el WHILE, primero se ejecuta la condición y si es verdadera, ejecutamos el código. ¿Vale? Como en el caso del bucle FOR. Y en el DO WHILE, primero ejecutamos al menos una vez el código y luego comprobamos si la condición se cumple. Bien, esto lo vamos a ver ahora más sencillito en un eje. archivo, como siempre, voy a prepararlo para que lo veáis. Empezamos, por ejemplo, con el bucle WHILE. Vamos a poner el mismo ejemplo para que veáis las diferencias de uno y otro. es igual a uno y mientras i sea menor de 50 menor o igual de 50 se va a ejecutar el siguiente código. En este caso document.write ya lo vimos en el anterior y mostramos el valor de i. Aquí ya sabemos que es una variable si queremos poner var y además vamos a poner un br para hacer un salto de línea. Bien. como veis esto es muy sencillito a lo que ya habíamos visto. Mientras la variable i sea menor o igual a 50 se ejecuta este código. La diferencia está en que el bucle el bucle for tenía aquí también que dijimos que era muy importante como una tercera expresión que era la de incrementar. ¿Vale? Para que no se ejecutase un bucle infinito. En el caso de while va dentro del código. ¿Vale? Es importante poner esto si no siempre i valdría uno y estaría ejecutándose continuamente esta condición. Si probamos esto nos damos aquí y aquí tenemos que efectivamente nos escribe los números del 1 al 50. ¿Vale? Vamos a poner 20 para que no sea tampoco tan grande. Volvemos a ejecutar aquí lo tenemos. Bien. Sencillo, ¿no? Pues ahora vamos a probar aquí mismo el bucle do while ¿Vale? Voy a comentarlo también para que veáis la diferencia do while y vamos a poner que la variable i es igual a 1 vamos a ponerlo exactamente igual. Entonces vamos a copiar esto por dentro pegamos pero en este caso cambiamos la si por la si y y aquí ponemos la condición que en este caso también lo podríamos copiar. ¿Vale? Copiamos la cosa Bien. Ahora le estamos diciendo ejecuta estas líneas de código mientras y sea menor o igual a 20. ¿Vale? Y ahora es importante que veamos esto de aquí estamos incrementando el valor de y pero aquí estamos diciéndole antes que y va a ser 1 entonces en este caso aunque veáis que la condición se cumple después no va a mostrar aquí que sea igual a 2 ¿Vale? Porque aquí todavía es igual a 1 como ya sabéis esto va ejecutándose línea a línea ¿Vale? Guardamos esta parte ejecutamos ¿Vale? Ah, claro hay un fallo pero mira me sirve de ejemplo aquí en esta condición habíamos lo había dejado el valor de i aquí aquí ya sabíamos que el valor ya era mayor que 20 si no se hubiese seguido ejecutando este primer bloque entonces ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? Este ha ejecutado este código y le hemos dicho que mientras si sea igual o menor que 20 como aquí ya salía con valor si lo escribimos aquí para ver el valor que tenía aquí document.write el valor fuera de este bucle de i es el siguiente vamos a guardar vamos a poner también esto para que haga el salto de línea aquí tenemos y voy a poner aquí también para que se distinga ya sabéis concatenamos una cadena el valor de i ahora es aquí que lo tenemos ahora 21 ¿Qué ha pasado? que aquí cuando hemos hecho el do while ha entrado en el do ha ejecutado este código una vez ha mostrado el valor de y y luego es cuando ha comprobado esta condición ¿Qué pasa? que en este caso 21 no es menor o igual a 20 así que solo se ha ejecutado una vez si nosotros escribimos aquí la y diega vamos a comentar estas dos líneas ahora sí bueno mira voy a dejar esto para distinguirlo para que haya un espacio más entre uno entre uno y otro ahora sí va a volver a escribir los números del 1 al 20 aquí lo tenemos ¿vale? en este caso ya sabemos si aquí fuese 21 y aquí 21 while no se ejecutaría ninguna vez sin embargo el do while sí se ejecutaría una primera vez ¿vale? primero se ejecuta y luego se comprueba la condición volvemos a comprobar y como veis no ha este no ha mostrado nada si queréis también lo ponemos vamos a copiar este mismo código para distinguir uno de otro y veis así más fácil cuál se está ejecutando el valor de y es 21 como veis aquí no entra nunca bien y ya que tenemos hemos visto tres tipos de bucle ahora me diréis pero el bucle for tampoco se ejecutaba si no se cumplía la condición ¿qué diferencia hay entre el while y el bucle for? pues la clave está en el que en el bucle for teníamos que saber la cantidad de veces que se ejecutaba el bucle en este caso en el bucle while da igual el valor que nos haya llegado en este caso es que lo tenemos aquí la variable pero podríamos comprobar una variable que nos llegase de otro tipo de bucle y aquí no tenemos que saber cuántas veces se va a ejecutar simplemente ponemos la condición y se ejecutaría esa serie de veces en el bucle for ya sabemos que primero teníamos que poner la variable declararla dentro y luego pondríamos cuántas veces la condición que tendría que cumplirse es decir cuántas veces queremos que se ejecutase ese código y además luego le añadíamos el incrementador en este caso acordaros que esto no se puede olvidar aunque esté dentro del bucle pero es importante si no nos cargaríamos el programa y aquí como veis es igual también dentro del bucle deberíamos tener el incrementador bien pues dicho esto lo dejamos ya por hoy nos vemos en la siguiente clase y ya sabéis que siempre digo que lo practiquéis mucho así que nos vemos adiós y ya sabéis